Yo quisiera saber que yo te echo, yo quisiera saber por qué razón huyes de mi, dime por qué, por qué no tienes derecho, no admito que tú me trates así, si te ofendí, di que te echo, dime por qué, o en que yo te ofendí, si lo haces por traición o por despecho, ay negra ven y ven donde mí, y dime qué has hecho, y yo te doy si tienes la razón. Yo te doy si tienes la razón, ven, ven, ven y dime qué has hecho, Yo te doy si tienes la razón, para��iar, para vacilar, yo te doy si tienes la razón, pero quiéreme, pero quiéreme, yo te doy si tienes la razón, si tú te vayas de mi vida yo me muero, yo te doy si tienes la razón, ven, 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 para gozar, yo te doy si tienes la razón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!